Buenas noches y bienvenidos a canal Sierra de Cádiz a los informativos de la noche en tu comarca. Estos son los titulares de hoy. Jane recupera su vivienda. La Guardia Civil entregó a Jane las llaves para poder volver a entrar a su casa. Hemos hablado con Desocupa, en este caso Daniel Estevez, que nos ha contado cómo han ido el transcurso de los hechos. Mañana Urique acogerá la manifestación de la UGT para reivindicar la ayuda a domicilio. El alcalde de Arcos de la Frontera nos ha hablado hoy del cambio de rumbo que va a tener la piscina cubierta. Este fin de semana hemos podido saber que ya Jane por fin ha conseguido entrar en su propia casa tras las investigaciones de la Guardia Civil y otros grupos de apoyo, como es el caso de Daniel Estevez con Desocupa, que han conseguido, mediante la presión, que el ocupado salga de la vivienda, entregue las llaves y, bueno, hemos podido hablar con Daniel Estevez, que nos ha contado un resumen de todo lo que ha sucedido. Buenos días. Sí, gracias por invitarme. Bueno, pues sí, por fin. Y ha costado. Ha costado porque incluso yo, que hice el directo apretando las tuercas la noche anterior, fíjate que ya tenía preparado un equipo con abogado a la cabeza para volver a Arcos de la Frontera de nuevo. Hoy hubiéramos estado en Arcos de la Frontera si se la entrega de llaves nos hubiera dado como se dio. Así que contento por haber podido ayudar. Prometimos a Jane que le entregaríamos las llaves. Se quedó un poco en stand-by. Luego salieron comunicados que no nos gustaron y no vamos a entrar al trabo porque, obviamente, si tenemos algo, son pruebas de que hemos estado allí desde el primer momento y gratis. Lo importante era que, desde luego, Jane recuperara la vivienda lo antes posible. Es una cuestión de quién se atribuye los méritos o no. Yo simplemente digo lo que he visto, que la propia Jane os da las gracias. Con lo cual, entiendo que ella habrá visto que vuestro papel ha sido importante. Sí, yo creo que es importante, pero no quiero desmerecer para nada, sobre todo, y no me canso de agradecer, a los vecinos de Arcos que han estado con Jane, tanto el mesón La Molinera, José, Javier, Verónica, Alfredo, me dejaré nombres de muchos. O sea, yo tengo realmente mis redes colapsadas para bien con vecinos de Arcos. Tenemos que, fíjate una cosa, yo puedo denunciar algo, pero si al final luego no se difunde, poca presión tenemos. Y entonces, la gente me ha apoyado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fíjate que cuando yo hago el directo y saco la famosa foto de los cuatro magníficos que estaban de costillada en casa de Jane, arde el pueblo, porque me empiezan a escribir por privado, te digo una cosa, y a la una de la mañana me llama uno de los que sale en la foto, que no voy a mencionar porque para mí el tema está cerrado. Entonces, eso, creo que esas acciones finales valieron mucho la pena. Este tema, este caso, Daniel está acostumbrado a casos todos los días de Ocupa, pero a nosotros nos ha dado la impresión de que esto es, no sé si lo podéis bautizar como el Ocupa cara dura, o la versión cara dura de los Ocupa, porque ya esto, bueno, exclamaba el cielo, ¿no? Tengo mi propia opinión. Como tú bien dices, yo llevo 7.000 desocupaciones prácticamente, creo que en este mes llegaremos al número 7.000. Entonces, yo ya he visto de todo. A mí ya no me sorprende nada el mundo de la Ocupación. Pero tanta desfachatee, Daniel. Sí, o más, o más. Pero fíjate que incluso el trasfondo de la historia, yo no creo que ese tipo alquilara, bueno, alquilara, digo, ocupara la casa para pasar el fin de semana. Yo, como... Yo estoy contigo. En lo que vas a decir, estoy contigo. Yo, créeme que con la información que tengo he rascado. Tengo mensajes que voy a guardar en una caja fuerte, como el que dice, porque si hay que sacarlo... Yo creo que había algo de moving inmobiliario. A James se le quería quitar su casa directamente. Y ese Ocupa, recordemos que entró con la colaboración y cooperación necesaria de su familia, en ese caso de su madre, la señora Pepi. A la cual, durante todo el fin de semana, yo envié mensajes que recibió, y está ahí el WhatsApp guardado, vídeos diciéndole lo que se le venía encima. Y fue comunicarle lo que se le venía encima, por arte de magia, el tipo entregó las claves. ¿Por qué? Porque se metía en un concurso de delitos graves. No te olvides que no era una usurpación. Ahora, Jane ha recuperado su casa, pero mis abogados van a seguir ayudándola. Porque donde ellos ven usurpación, yo veo allanamiento, robo, extorsión, asociación ilícita, porque son más de tres, y premeditación. Eso es lo que yo veo. Porque ocupar una casa para luego ofrecer a la baja un dinero para quedártela, eso es un concurso de delitos sin tu arregla. O sea, que de usurpación, poco yo veo ahí. Pues sí, hombre, yo lo decía en alguno de los programas anteriores que hacíamos, mira, errores cometemos todos. Tan gordo no es habitual, vamos a ser comprensivos. Pero, hombre, si lo quieres arreglar diciendo, dame dinero, me salgo, tiro tus cosas. Es que, hombre, es que no. Hay un momento en que, mira, tú no puedes exigir retira denuncia, no sé. La verdad. Tú vas, lo que tienes que hacer es que devuelves las llaves y a partir de ahí ya verás Jane lo que hace. Es muy importante esto que acabas de mencionar porque vamos a mencionar a nosotros durante toda esta semana, diez días que hemos estado intentando llevar a ir, aparece un personaje, fíjate que es importante mencionar, que se llama Roberto, ¿vale? De momento vamos a decir Roberto, ni su teléfono ni su nombre. Este señor llama a la posada, diciendo que es el abogado de Miguel, ¿vale? Entonces, Jane le dice, no, no, tenéis que hablar con Darío de su ocupa, que es el que me está ayudando. Yo a este señor le llamo muy educadamente porque no sé hablar de otra manera. Le digo, mira, llevamos el tema nosotros, vamos, si tu cliente nos entrega las llaves, pues al final esto quedará... Y el abogado dice, no, 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 yo, mi... Primero dice que no es su cliente, entonces le digo, ¿qué haces hablando? Entonces, ¿por qué te metes por medio, vale? Luego, este señor se saltó el código odontológico porque después de hablar conmigo y con mi abogado, volvió a llamar a alguien directamente. Y eso no se puede hacer, eso es una ilegalidad. Y entonces, el hombre decía, mira, si entregamos las llaves, si se retiran todos los... O sea, se retiran las denuncias y se dice que ha sido un malentendido. Y digo, ¿perdona? ¿Malentendido? Malentendido la llamada esta. Así que, como te digo, aquí... Hombre, si tienes buena intención, entregas la llave y luego ya Jane verá, pero... Si pides perdón, no te puedo haber... Le digo, oye, un malentendido, en el momento que le pedía los 3.000 euros, que eso es una extorsión en toda regla, ¿dónde está el malentendido? Bueno, en el momento que la Guardia Civil para a este sujeto saliendo en una furgoneta con las cosas de Jane, que para mí es un delito flagrante de un allanamiento y un robo, se ve que les explico un cuento a la Guardia Civil, que luego, para mí la Guardia Civil ha hecho un gran trabajo y aprovecho para mencionarlo, porque han ido rápido y al final lo estuvieron buscando, lo encontraron y al final... Pero, ha habido demasiadas cosas grises en este caso. Bueno, vamos a lo importante. Sé que desde los pocos que ha tenido acceso a Jane, una vez que ha recuperado la vivienda, porque es verdad que la mujer, y debo de reconocerlo, pues le hemos sometido a una presión todavía mayor, estaba cansada, agotada, los medios acudimos a ella constantemente para ver qué opina, qué nos cuenta, esto ha trascendido a nivel nacional. Yo no sé si hasta a nivel europeo, yo decía días atrás, cuando se enteren los europeos, lo que hacemos con la gente que quiere invertir aquí, a más de uno le van a poner la carita colorada. Bueno, yo esos casos los veo, yo tengo muchos casos de inversores, cuando sufren la ocupación, que me dicen, primera y última inversión que hago en España. Claro, es que me encantó el pueblo, me encantó Arcos, me enamoré de Arcos, pero bueno, vean el infierno que estoy viviendo en un sitio donde se permiten estas cosas. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? ¿Cómo ha vivido ella esto? Yo hablé con ella el mismo día de que recuperó la vivienda, le dio como una especie de bajón, porque es normal, a Sabu, como tú bien dices, sometido a mucha presión, los medios la habéis tratado muy bien, pero eso al final es una persona mayor, y la suerte es que yo creo que el elemento, viendo la que siempre venía encima, al menos no tocó nada, no rompió muchas cosas, faltar cosas le faltan, de hecho, creo que va a haber una ampliación de las diligencias ahora a robo, porque, chico, si has tocado cosas que no son tuyas, eso es un robo, ¿sabes? Entonces, pero bien, contenta de ya poder dormir en su casa, sobre todo, ha surgido como una violación de su intimidad, porque este tío ha tocado fotos, cosas suyas, personales. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Entonces, yo con mis abogados, vamos a ir a por todas, esto me ha tocado aquí. Es que esa es la clave, por suerte no ha habido grandes desperfectos que otros se ensañan con las viviendas, ya te la dejan que no vea, pero no sé si, sí que se han producido daños que a lo mejor son irreparables, porque decíamos que se había deshecho a lo mejor de efectos personales, fotografías, cosas que son recuerdos que son irrecuperables, no sé si eso todavía lo tendrá ya valorada, o si te lo ha trasladado, Dani. No, ella está como haciendo inventario todavía, porque muchas de esas cosas estaban, suerte que cuando la Guardia Civil para este tipo, pues las cosas se hace cargo una vecina, que las guarda en cajas allí, y entonces eso, entonces ella... Estuvimos hablando con ella. En el mismo momento que ella entró en la vivienda, ya notaba que faltaban, te decía, ay, mira, Dani, aquí había un espejo, no está, aquí, ahora hay que verlo, ahora, lo importante, como te digo, es que ella recupera su casa y que vuelva a haber normalidad. Pues sí, la verdad es que sí. Dani, muchas gracias por habernos atendido tan amablemente, por la participación en el caso, por la aportación del granito de arena. Yo vuelvo a decir lo mismo que decía al principio de la entrevista, he visto un vídeo de la propia Jane saludando y agradeciendo esa participación, así que entiendo que ella ha visto bien esa ayuda. Luego eso no quita que vosotros, al final, bueno, pues os deis a conocer por estas cosas que hacéis, que por desgracia hacen falta, y bueno, esa es vuestra labor también, evidentemente. Pues nada, gracias a vosotros por habernos invitado. Por otro lado, para mañana, 29 de junio, tenemos una manifestación propuesta por UGT para salvaguardar las ayudas a domicilio, ya que han sido bastante recortadas. Para ello hemos hablado con María Yaniza, que nos va a contar un poco cómo está el tema y el porqué de esta manifestación. Mañana a las 6 de la tarde iniciaremos nuestra reivindicación con una manifestación que empezará en la plaza del ayuntamiento, seguidamente los callejones y culminaremos en la avenida España, en el centro de la avenida España. Esta situación la estamos llevando a cabo debido a que el precio ahora ha aumentado para el servicio de ley de dependencia, que tenía una década sin subir, y pues nosotros lo que queremos es que parte de ese aumento salarial, que viene de ese aumento del precio ahora, perdón, sea para los trabajadores. Eso es lo que solicitamos. Y en concreto la ayuda a domicilio, que es la que vosotros estáis reclamando, ¿no? ¿A quién depende? ¿De qué institución? Dependemos nosotros de la Diputación de Cade, en vista de que ya hemos, hace dos semanas, tenido una reunión con la Diputación y nos dicen que nosotros nos debemos a un convenio colectivo, que ahora ese convenio está denunciado, lleva más de dos años, tres años denunciado, y que nosotros todavía no se puede hacer una reivindicación de ese convenio ni solicitar en ese convenio nada, porque está denunciado. Entonces ellos nos dicen que si dependemos de un convenio, esta subida salarial que ha dado la Junta de Andalucía, pues no la veremos reflejada en nuestro sueldo. Y eso es lo que queremos que se vea reflejada, porque hay noticias donde casi 296 municipios ya la han recibido a partir del 1 de marzo. Entonces, si la han recibido y aparte ya están gestionándola, pues nosotros pedimos lo mismo para acá, para toda la provincia, porque aquí van a haber representantes de los trabajadores de UGT de toda la Sierra de Cádiz y parte de la Janda. O sea que no vamos a estar solo los trabajadores aquí, vamos a estar todos los más de 20 municipios representados aquí en la manifestación que se hará mañana con todos los trabajadores. Ahora, vosotros en realidad lo que estáis reclamando es que un dinero que supuestamente ya sea librado por el convenio no lo quieren dar a vosotros, a los trabajadores, ¿no? Exacto, a partir del 1 de marzo la Junta hace efectivo ya este dinero que lo pueden adquirir los municipios, provincias, diputaciones y nosotros lo que queremos es que haya un compromiso de que por lo menos un 50% de ese aumento salarial, que es el 1,60, estaba antes en 13 euros, ahora está en 14,60, sea para los trabajadores de ayuda a domicilio. Sí, sí, y los trabajadores de ayuda a domicilio, ley de dependencia. Lo que vosotros, claro, estáis preguntando que ese dinero que se ha ampliado, que dónde va, ¿no? Porque algún sitio tendrá que estar, ¿no? Pues lo que nos dicen es que va a ir directamente a las empresas, el aumento este de las horas, lo van a recibir las empresas que tengo que hacer mucha énfasis, que esto es un servicio público y que nosotros estamos en empresas privadas. Por lo tanto, si esto es con dinero público, debería de venir la mejora salarial para los trabajadores de ayuda a domicilio. Eso es lo que solicitamos. Me imagino que serán empresas que tienen concesiones con las administraciones, esa administración general, en este caso la Junta, ha dado un dinero y la empresa tendría que dársela, o bien diputación, repartirla a los trabajadores como aumento salarial, ¿no? Claro, nosotros... Yo te digo para que quede claro. Sí, nosotros como dependemos, estas empresas son, como tú lo has dicho, concesionarias, nosotros dependen de Diputación de Cádiz. Por eso nosotros, la primera puerta que tocamos es la Diputación, para que la Diputación haga presión a las empresas. También tenemos que decir que vamos a entrar en un periodo de licitación y que pueden haber cambios de empresas. Entonces, al haber cambios de empresas, pues ese dinero tiene que venir para los trabajadores. Pero es también un porcentaje que se puede reflejar en el pliego de condiciones de Diputación. Marieliniza, ¿y a cuántas trabajadoras afecta esta no subida de sueldo? Esta subida en la provincia de Cádiz a casi 2.000 trabajadoras. Pues es un número considerable de personas, ¿no? Sí, es considerable. Y en toda Andalucía, 32.000 auxiliares de ayuda a domicilio. Si nos entramos en la provincia de Cádiz a 2.000 trabajadoras, es un dinerito, ¿eh? Sí, es mucho dinero. Además que se prevé en la conversión, si es un 0,75, un 0,80 para los trabajadores y un 0,80 para las empresas, aproximadamente un trabajador que tenga una jornada completa puede percibir aproximadamente unos 65 euros. Claro. Y ahora mismo es un dinero que se queda en el limbo, que no está en ningún sitio. ¿O está en sitios donde lo debe? Según las diputaciones, todavía la Diputación de Cádiz, perdón, todavía no se ha recibido en Cádiz. Pero sí es efectivo a partir del 1 de marzo. Así lo ha explicado la Junta. La Junta de Andalucía, pero... Bueno, pues nada, esperemos que vuestra reivindicación nos va a ganar un buen puerto y que consigáis lo que estáis pidiendo. Sí, queremos hacer justicia. Que esto es una reivindicación. Que somos la mayoría, el 98%, mujeres. Que las condiciones laborales cada vez son más precarias. Que en la pandemia lo hemos pasado muy mal. Falta de guantes. Ahora mismo nos encontramos con unas mascarillas que son de 80 lavados. Que tenemos más de tres meses que no las recibimos en lo que es la parte de la sierra. Y que estamos reivindicando también los guantes, que son medidas de prevención de riesgo laboral. También nos estamos reivindicando. Teníamos más de dos años sin uniforme. Y todas estas cuestiones nos conllevan a esta manifestación que mañana lo haremos presente. Invitamos a todos los trabajadores que se acerquen, familiares, amigos. Y que mañana esperamos ser contundentes, fuertes y que se está haciendo en Ubrique. Porque es donde está la mayor plantilla de trabajadores y el pueblo más inmenso entre usuarios también de la sierra. Este fin de semana hemos tenido un aparatoso accidente en Arcos de la Frontera. En el que afortunadamente no tenemos que contar víctimas. Todo apunta a que el conductor sufrió un despiste y volcó con el coche. Isidoro Gambín, el alcalde de Arcos de la Frontera, hoy en rueda de prensa nos ha hablado de un cambio de rumbo con respecto a la piscina cubierta. Hemos decidido cambiar de planes con respecto a la piscina cubierta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener otras prioridades cubiertas en nuestra localidad muy necesarias y cubrir otras prioridades conforme a la piscina cubierta. Es decir, hemos decidido renunciar a la subvención a través del plan invierte de la piscina cubierta, de la próxima fase de la piscina cubierta. La piscina cubierta la vamos a conseguir por otra parte y de una manera más rápida y completa. Y vamos a emplear el invierte de este año en dos temas muy importantes para la ciudad. Un plan de asfaltado de 400.000 euros y una nueva fase de mejora de iluminación en el Santiscal por 170.000 euros. Ya saben ustedes que en Arco de la Frontera hace años que no se lleva a cabo un plan de asfaltado. Se hizo en el año 2013 precisamente con el anterior equipo de gobierno y que ahora hemos pagado. Ahora vamos a realizar un nuevo plan de asfaltado en nuestra localidad y vamos a mejorar con una nueva fase la iluminación del Santiscal. Ya empleamos 200.000 euros en una primera fase de mejora de iluminación en el Santiscal y ahora vamos a emplear otros 170.000 euros en mejorar más calles del Santiscal en cuanto a la iluminación se refiere. Y ahora nos vamos a los datos COVID en el día de hoy. Hoy tenemos en total 39 casos positivos según la Junta en la comarca de la Sierra. Entre ellos tenemos 19 en Arco de la Frontera, 5 en Ubrique, 4 en Algar y Enbornos y 2 en Setenil de las Bodegas. También tenemos un solo caso en el Bosque, Olvera y Prado del Rey. Y también tenemos que la tasa media de la sierra se sitúa en 244,9. Este viernes pudimos volver a ver una nueva concentración de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Arco de la Frontera contra Arcos Ciudad Amable, una propuesta que hizo el Gobierno de Arcos y que no ha tenido buena acogida. Hemos escuchado varios representantes hablar sobre este tema. Pensando esta oportunidad quiero dirigirme a los partidos políticos, a todos, y pedirles que dejen su diferencia a un lado, a unan fuerza y hagan un pacto para devolver a Arcos de la Frontera al lugar y a la grandeza que le pertenecen. Los vecinos de Arcos y el pueblo de Arcos de la Frontera lo necesitan y se lo merecen. ¡Viva Arcos de la Frontera! Buenas noches, vecinos y vecinas. Qué alegría ver a tantos de ustedes aquí esta noche. ¡Vamos a ello, unidos y fuertes! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un gran placer haber sido invitada por nuestra asociación para hablarles esta noche del proyecto Ciudad Amable. Para los que no me conocen, me llamo Isabel y soy vecina de aquí, del Casco Antiguo. He pensado mucho sobre lo que iba a decir esta noche, ya que hay tantos temas que hablar y tantas cosas que no nos parecen bien o con los cuales no estamos de acuerdo. Así que, como nuestros vecinos y amigos hablaron hace unas semanas de la necesidad de preservar el patrimonio cultural de nuestra ciudad, especialmente del Casco Antiguo, y también de las áreas críticas que necesitan mejoras como la accesibilidad, el aparcamiento y el transporte público, pensé que esta noche volvería a la Zona Cero, por así decirlo. Así que, quiero plantear una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí esta noche? ¿Por qué estos planes no satisfacen nuestras expectativas y necesidades? Pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que no ha habido ninguna consulta oficial con las personas afectadas por los cambios propuestos. En otras palabras, a este proyecto le hace falta un estudio de viabilidad. A la concentración también pudimos ver a la oposición del Gobierno, en este caso representantes de AIPRO y del PP. Cuando no se dialoga, cuando no se habla, cuando no se escucha, en este caso por parte del señor alcalde, a sus vecinos, pues lógicamente es complicado hacerlo. Y además en un proyecto importante, en un proyecto que estamos hablando, que va a tocar las raíces de lo que es nuestro patrimonio, toca el hablar, y hablar largo y tendido. Y no quiere, el alcalde está en su mundo, está aislado de la realidad de Arcos de la Frontera, de esta zona, carente de muchos servicios, como todo el mundo sabemos, desgraciadamente está habiendo un éxodo cada día mayor de lo que es del casco antiguo a la zona de la periferia, porque no hay servicios básicos ya aquí en este conjunto monumental. Lo que llama la atención es cómo gente de fuera de Arcos están aquí luchando, defendiendo los intereses de nuestra localidad, y el que cobra, o los que cobran de los impuestos de los vecinos de Arcos, no están aquí. Entonces, ¿este Gobierno de Arcos a quién representa? Porque los propios vecinos lo acaban de decir. Es un Gobierno que no representa. Una chica que no es española, un hombre que es de Ubrique, defiende los intereses de los vecinos de Arcos. Un alcalde y sus diez concejales, elegidos por el pueblo de Arcos de la Frontera, y ni está ni se le espera. Dentro de la modalidad de Campeonato de España, hemos tenido este fin de semana la acogida del Rally Ubrique-Benaocaz, en la que ha sido todo un éxito y la verdad que ha habido bastantes espectadores. Y ahora nos vamos con la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana con calor en la provincia de Málaga, pero a lo largo de los próximos días el calor se irá sucediendo en otros puntos de España. Vamos a ver la evolución de las temperaturas máximas, porque hoy descienden en prácticamente todo el país, salvo en el sur de la región de Murcia, y también en puntos de Cantabria y del País Vasco. En la jornada de mañana bajarán las temperaturas máximas en Murcia y en el Mediterráneo Andaluz. En cambio, en el resto del país subirán los valores diurnos, sobre todo en el interior noroeste, y ya de cara al miércoles vemos como en la Costa del Sol, donde hoy podremos superar los 36 grados centígrados, el calor irá a menos de cara al miércoles, en cambio en el resto del país seguirán subiendo las temperaturas diurnas. En las últimas horas tenemos que destacar esta borrasca situada sobre el Golfo de Vizcaya, que nos aportaba toda esta nubosidad al Cantábrico y a Galicia, con precipitaciones esta mañana en el resto del país, cielos más despejados, y vemos como esa borrasca se irá retirando y debilitándose hacia el noroeste de Francia, dejándonos altas presiones en nuestro país, lo que indica tiempo estable de cara a los próximos días. Aún así, esta tarde tenemos que seguir hablando de precipitaciones en el extremo norte peninsular, también viento fuerte del oeste en alta mar en el Cantábrico, viento fuerza 7, y en el Pirineo también algún chaparrón incluso de carácter tormentoso en puntos del Pirineo catalán, estable en el resto, y vemos ese calor en Málaga con 35 grados centígrados en las horas centrales del día, destacamos también esos 36 de Murcia frente a los 17 que tendrán en Oviedo. En cuanto a la jornada de mañana en el extremo norte, todavía por la mañana tendremos alguna precipitación de carácter residual, que por la tarde se irán abriendo claros, y tendremos todavía alguna precipitación débil y dispersa en puntos de Cantabria y de Euskadi, y la nubosidad de evolución nos puede dejar también algún chaparrón en puntos de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, calor que va a menos en Málaga, hay a mañana 29 grados centígrados en las horas centrales, pero destacamos ese fresco por la mañana con 8 grados de mínima en Palencia, o 9 en Soria, en cambio las temperaturas máximas estarán en torno a los 30 en Madrid, 32 en Murcia, y tendremos en Santa Cruz de Tenerife 26 grados en las horas centrales. Esto ha sido todo, si quieren más información, consúltenla en nuestra página web. Y hasta aquí el final del informativo de Canal Sierra de Cádiz, esperemos que pasen buena noche, y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!